Por varios minutos, los cuerpos de socorro laboraron arduamente para rescatar al piloto de un camión, el cual colisionó y volcó al momento que llegó al puente que comunica el municipio de Misco, con el camino de Perón y a jurisdicción de Villanueva. Afortunadamente, salió con vida, aunque no se estableció de forma directa cuál fue el motivo de la pérdida de control del vehículo. Todo apunta a que fue una falla en el sistema de frenos. Hemos atacado desde el centro del cuerpo bombero voluntario, lo que es la fuente que colinda con Perónia y lo que es Ciudad de San Cristóbal. Al acercarnos, pues, verificamos que eran dos camiones, uno cargaba a Piedrín y el otro un camión tipo comercial, el cual, pues, fue el que fue más afectado de la situación. En este caso, pues, han llegado a trasladar a una persona que se ha hecho más por uno que trasladaba a él, cuando hacían el vehículo pesado que trasladaba a Piedrín. Bueno, también el coronavirus.